saludos a todos chicos como están como siempre espero que estén de lo mejor el día de hoy les habla su fiel servidor en manual y bienvenidos a otra página otro vídeo de esta sección sabías que en esta oportunidad vamos a hablar de la banda arch enemy una de las bandas del death metal melódico que han causado mayor sensación en este último par de años y bien como ustedes saben chicos como ya siempre les repito esta sección trata sobre las curiosidades sobre esas cosas sobre esas anécdotas sobre estos integrantes o sobre las bandas que escuchamos así que sin más preámbulos chicos vamos a empezar sabías que la actual vocalista de esta banda lesa white gloves en junio del año 2014 durante su primera gira con esta banda se rompió una costilla lastimosamente pero esto no le impidió seguir dando conciertos y declaró que el apoyo de los fans le estaban dando mucho ánimos y fuerzas sabías que michael amott el guitarrista líder de esta banda cuando se estaba formando cuando estaba dando inicio lo que es arch enemy tuvo que reclutar a su hermano christopher amott christopher para ese entonces no quería ingresar a esta banda pero su hermano le pidió el favor de que ingresara y que cuando ya pasara un cierto tiempo él podía irse ya que para ese entonces arch enemy necesitaba un guitarrista rítmico y así fue él decidió unirse a esta banda y al pasar de los años decidió permanecer en ella pero ya al pasar del tiempo si salió de la banda luego volvió a regresar y volvió a irse de la banda y el motivo que dio fue el siguiente ya no me sentía creativo musicalmente ya no me estaba divirtiendo arch enemy es una banda muy trabajadora y estar de gira con ellos es grandioso pero si no estás disfrutando de los conciertos entonces no vale la pena seguir sabías que el antiguo vocalista angela gaussow nos cuenta de que tuvo una infancia quizás un poco difícil sus padres eran altamente religiosos y la primera meta que se propuso en su vida era hacerlos enojar lo más que ella pudiese a sus 16 años de edad concreto este sueño y decidió largarse de su casa sabías que para el primer álbum con arch enemy alisa white blues nos cuenta de que fue muy extraña la experiencia de escribir las canciones para este disco ya que escribía los temas siempre cuando se despertaba a las 3 o 4 de la mañana luego de una pesadilla era ahí en ese entonces cuando sentían inspiración de escribir todas estas letras sabías que para daniel erlinson el baterista de esta banda su mayor influencia ha sido su hermano mayor él nos cuenta de que gracias a él está tocando la batería y que siempre solían tocar juntos en una pequeña y vieja batería en el sótano de esa casa y si no fuera por mi hermano quizás nunca me hubiera interesado en tocar sabía que alisa la actual vocalista de esta banda es activamente defensora de los animales pues si ella es miembro de la organización pete y un grupo de personas que trabajan por el trato ético de los animales sabía que uno de los principales motivos por lo cual angela decidió dejar arch enemy era porque ya sentía cansancio tenía más de 10 años de escenario en escenario y que eso dejara a un lado esto para dedicarse a sus trabajos administrativos sabías que nico el antiguo guitarrista de esta banda tomó clases de piano cuando solamente tenía seis años de edad pues si él nos cuenta de que esto pasó cuando metallica slayer megadeth comenzaron a sacar esos grandes discos es allí cuando decidió dejar a un lado la música clásica y dedicarse a lo que venía siendo esa ola del metal y si este fue su pensamiento cuando solamente tenía 10 años sabías que angela cuando ni ni siquiera pensaba de que podría llegar tan alto siendo vocalista ella se dedicó a tocar el acordeón durante seis años luego de esto intentó también hacerlo con la guitarra hasta que descubrió su gran talento vocal sabías que a lo largo de los años de la banda arch enemy ha sufrido muchas críticas críticas de quizás metaleros muy machistas no que le hacen burla a la banda porque creen que está liderada por una chica estos comentarios de verdad irritan a la banda no por el hecho de que eso sea cierto sino por el hecho de que en este amplio mundo del metal hayan estas complejidades parece entonces cuando angela era la vocalista de esta banda hizo la siguiente declaración queremos dejar en claro de que arch enemy es una banda y no un grupo que es liderado por una chica cuando presentamos nuestro álbum en el 2001 todo el mundo creía que el disco sonaba a la perfección pero cuando nos vieron tocar en vivo surgieron las críticas porque era una chica la quien cantaba eso no nos importó incluso teloneamos a iron maiden y tuvimos una gira gloriosa así que déjenos de tachar como una banda con cantantes femeninas somos una banda como cualquier otra y tratamos de dar lo mejor de nosotros en cada presentación guau en lo personal pienso completamente igual que ella pienso que actualmente no deben existir todas estas complejidades todas estas críticas innecesarias pienso que más bien el metal es un género de inclusión y no de exclusión y bien chicos este ha sido el vídeo de hoy de verdad espero que les haya gustado de verdad espero que hayan sabido anécdotas cosas que quizás no sabían sobre esta gran banda si fue así les encargo un pulgar arriba ya que por favor lo compartan con sus amigos aquí voy a dejar mis redes sociales y no se han suscrito suscríbanse ya que voy a seguir subiendo más vídeos de esta banda les hablo su fiel servidor en manuel y sin más nada que decir hasta la próxima bye y y y